El 30 de enero de 1996, el astrónomo japonés Yuji Yakutake, descubre el cometa C-1995-BE2. Fue llamado el Gran Cometa de 1996, dado que su aproximación a la Tierra fue una de las más cercanas de los últimos 200 años. El cometa se debería haber llamado Yakutake-2, ya que él mismo descubrió el cometa C-1995-BE1, unas semanas antes. Tras realizar los primeros cálculos de su órbita, los científicos se dieron cuenta de que el 25 de marzo, el cometa iba a aproximarse a menos 15 millones de kilómetros de la Tierra. El 24 de marzo fue uno de los objetos más brillantes del cielo, y su cola alcanzó 35 grados de longitud. Mostraba un color verde a su lado. Únicamente tres cometas durante el siglo XX, han pasado más cerca. El último paso por el perihelio fue hace 17.000 años. No se espera que vuelva hasta dentro de 72.000 años. De todas formas, hay datos orbitales no muy claros, que indican un periodo orbital cercano a 114.000 años. Gracias. Gracias. Gracias.